Cambiamos absolutamente de tema. El Gobierno Nacional autorizó un incremento en las tarifas de la televisión por cable, del Internet y también de la telefonía fija. Pero es solamente para determinadas empresas. Está del otro lado Romina Ríos, de Protectora. Romina, ¿cómo va? Buen mediodía. Aquí Marcela Navarro y Julián, te saludamos. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, lo primero que queremos entender es este punto acerca de que solamente empresas con hasta 100.000 abonados son las que van a poder hacer este incremento. Así es, como vos mencionabas. La parte de la resolución de NACOM siempre establece esas dos distinciones. Entre las que son las empresas con mayor cantidad de usuarios, a 100.000, que son las más conocidas y que todos ya sabemos cuáles son. Y aquellas que son pequeñas y medianas empresas que prestan el mismo servicio y que no llegan a superar ese número, son los que van a tener este aumento autorizado a partir del mes de enero. El resto, para los usuarios que sean, digamos, que pertenezcan a otra de las empresas y reciban un aumento en sus facturas, sepan que lo pueden reclamar porque todavía no hay ningún autorizado para las grandes empresas, que son las que ejercen un poco el control en la mayoría de las provincias porque tienen mayor capital y tienen empresas, digamos, sucursales en cada una de ellas. Bien. Las empresas más chiquitas que brindan sobre todo el servicio de internet, ellas son siglas que van a poder aumentar el servicio que prestan. Bien. Y esto va a poder ser a partir del 1 de enero. Bueno, no se sabe exactamente si esas empresas con mayor cantidad de abonados van a pedir un incremento. En el caso de que lo hicieran y uno es uno de los, en este caso, damnificados porque no podrían hacerlo. ¿Qué exactamente tiene que hacer esa persona? Bueno, una vez que reciban la factura, que ahí es donde van a ver el incremento, tienen que hacer inmediatamente el reclamo a la empresa para solicitar la anulación de esa factura y que se les refacture correspondiente a la tarifa inmediatamente anterior, la del mes anterior que regía. Si esto no sucede, solicitan el número de reclamo y hacen la denuncia a ENACOM, que es el organismo de control y lo van a tener que hacer, sí, en un lugar que es bastante engorroso para los usuarios, que es la plataforma de trámites a distancia. ¿Se acuerdan donde sacábamos el permiso para circular en la etapa del aislamiento obligatorio? Bueno, en esa misma plataforma ponen en el buscador reclamos ENACOM, ahí los redirecciona directamente y cargan con el número de reclamo los datos personales de ustedes, la denuncia, para que allí tome intervención el ente y aplique las sanciones correspondientes más la devolución de lo cobrado de más al usuario con una indemnización que fija la ley. ¿Ha sido, Romina, una práctica usual de las empresas incrementar por fuera de los márgenes que están permitidos? Porque hubo mucho revuelo en plena pandemia cuando se congelaron todas esas tarifas, en ese caso para todas por igual. Claro, bueno, mirá, tuvimos dos etapas. La primera etapa del congelamiento, como vos mencionabas, que fue un poco también desprolijo de parte de las autoridades nacionales, porque hicieron el anuncio a los medios de prensa, pero nunca lo oficializaron a través de una resolución. Entonces, técnicamente no había nada que obligara a las empresas a aplicarlo de esa manera. Cuando luego cambia el sistema, a través del decreto 690, que establece a todos estos servicios como servicios públicos esenciales y que se iban a regular las tarifas y el Estado autorizaba lo que se aumentaba, a partir de allí, la mayoría de las empresas que acabamos de nombrar recién iniciaron acciones judiciales, porque entendían que esto era inconstitucional y que no les correspondía al ENACOMO, al Estado Nacional, determinar las tarifas. Esto ha llevado a un proceso muy largo que todavía continúa, pero solamente para dos de las empresas. Las más grandes, que una es Telecentro, la otra es Telecom y el grupo económico, digamos, que ellos abarcan, que son los que continúan con la medida judicial. El resto no los acaparó. ¿Qué decía esa medida judicial? Que, bueno, estas dos empresas van a poder aumentar las tarifas previo, digamos, presentación en ENACOM, pero lo van a poder aumentar. O sea, que ENACOMO no les va a decir cuánto aumentar. El resto de las empresas debían cumplir con la normativa, pero pasó esto mismo que yo te mencionaba. Más allá de la resolución que ENACOMO iba dictando cada cuatro meses aproximadamente durante el 2021 y que fijó un tope del 23% durante todo el año en que no iban a aumentar las telefonías, bueno, muchas de ellas aumentaron por sobre ese límite. Algunas, induciendo un engaño a los usuarios, diciendo que una promoción se te había terminado, que esa era la promoción o el precio regular, o, por ejemplo, que en tu zona ya no iba a tener alcance, que debías pasarte a otro plan. Entonces, de esa manera, se iban incrementando los montos que solicitaban y la mayoría de los usuarios, como necesitaban para trabajar, para estudiar, para comunicarse ante emergencias y demás, muchos accedían a pagar ese monto. Pero sí, sucedió, digamos, básicamente salirse siempre del margen de cualquier orden dictada por las autoridades. Es bueno rememorar y contar con ese antecedente. Marce, no sé si te quedaba alguna pregunta. ¿El 9,8% se aplica directamente todo en enero o puede ser que, por ejemplo, se aplique algo en enero y algo en febrero, teniendo en cuenta que algunas empresas son más pequeñas y que se contemple la situación también de los abonados? ¿O se aplica todo junto en enero y el mismo mes se paga? Mirá, por el momento se aplica en enero nada más, pero puede ser que algunas empresas, por los ciclos de facturación, lo vayan aplicando de manera, en un promedio, o sea, en un promedio de días que lo facturen en enero y en otro promedio que lo facturen en febrero. Y siempre va a estar sujeto a revisión. Por ende, no es el único aumento que se vaya a aplicar. Quizás cuando las empresas presenten sus solicitudes de adecuación y que sean un poco más altos los incrementos y en ACOM lo estime conveniente, el aumento puede llegar a ser mayor. Muy bien. Romina, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Hasta luego. Romina Ríos de Protectora, contándonos un poco de este incremento de hasta 9,8% que pueden hacer solo las empresas de telefonía fija, TV por cable e internet que tengan hasta 100.000 abonados. Nada más. Todo lo demás queda por fuera de los márgenes que por ahora permite la ANACOM. ¡Gracias!